en este video os voy a mostrar como controlar la pantalla de tu telefono desde un pc usando raton y teclado conectando el telefono por cable o sin cable a nuestro pc si conectas por cable habra menos retardo entre la pantalla del telefono y la del pc como es logico asi que tu elige si quieres conectar con cable o sin cable dependiendo del uso que le vayas a dar en cualquier caso las funciones que vamos a conseguir son las mismas con o sin cable podremos enviar el audio del telefono al pc grabar la pantalla y audio del telefono a un archivo almacenado en el ordenador enviar archivos del pc al telefono y muchas mas funciones de forma totalmente gratuita ademas todo lo vamos a hacer sin necesidad de instalar aplicaciones en el telefono de hecho tampoco necesitas instalar programas en el pc pero si que tendremos que ejecutar un archivo que puedes descargar desde esta pagina que dejare un enlace este mini programa se llama scrcpy o screencopy y voy a descargar la version para pc de 64 bits descomprimo esta carpeta en el escritorio por ejemplo y en el telefono tenemos que activar las opciones de desarrollo en este samsung se consigue pulsando 7 veces sobre el numero de compilacion y aqui tenemos las opciones de desarrollo dentro vamos a activar la depuracion usb y listo en telefono xiaomi si quieres tomar el control del telefono usando raton y teclado del ordenador tienes que activar tambien esta opcion depuracion usb ajustes de seguridad si no activas esto podras reflejar la pantalla pero no controlar el telefono desde el ordenador conectamos por cable el telefono y al ejecutar el archivo scrcpy.exe te pedira que aceptemos esta ventana como he tardado en aceptar la ventana vuelvo a ejecutar el archivo y ahora si tenemos la pantalla y el control total del telefono pues bien este programa tiene una peculiaridad y es que para usar todas las funciones que tiene necesitamos introducir comandos por ejemplo si queremos hacer la conexion sin cables la primera vez tendremos que hacer lo siguiente conectamos el telefono abrimos este archivo .bat que pone abrir una terminal aqui y tecleamos este comando esperamos a que conecte y ya podremos quitar el cable para sucesivas conexiones sin cable simplemente debes tener conectado el telefono a la misma red wifi que el pc en la que hicimos antes la conexion ejecutas el comando y listo si por ejemplo quieres grabar la pantalla ponemos este otro comando recuerda que file.mp4 es el nombre de salida del archivo y cuando quieras dejar de grabar la pantalla pulsa control mas c con la ventana ms2 en primer plano el archivo esta en la carpeta del programa puedes arrastrar un archivo que tengas en el pc y soltarlo directamente en la pantalla y todos estos archivos se almacenan en la carpeta download del telefono o por ejemplo si quieres que el telefono tenga la pantalla apagada para ahorrar bateria porque vas a trabajar desde el ordenador mucho rato bueno pues en ese caso ejecutas este otro comando que apaga la pantalla pero se sigue enviando al ordenador hay muchos comandos que estan en la web de descarga y puede ser un poco lioso el tener que recordar que comando era el que hacia una u otra cosa asi que en ese caso puedes hacer lo siguiente tomando como base este archivo scr consola.bat lo editamos y por ejemplo voy a pegar el comando de la grabacion de pantalla asi que lo pongo aqui detras del asterisco y le quito la parte de scrc pi porque ya la tenemos aqui a la izquierda pongo record y el nombre del archivo .mp4 guardo los cambios y voy a crear un acceso directo en el escritorio y esto mismo que he hecho lo puedes repetir tantas veces como funciones de este programa quieras sacar al escritorio y como veis funciona perfectamente bueno pues comenta que os ha parecido este programa creo que esta bastante bien quizas el tema de los comandos sea un problema para algunos pero es bastante facil de manejar nos vemos en el proximo video